Hola, 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 buen día hoy en este día. Qué bonito estar en la casa del Señor. Anuncio para la iglesia. Hoy es esta tarde, le voy a seguir, le voy a traer el mensaje y le puse como título, ¿Quién es tu papá? En el día se dice, ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? El martes tenemos el título de oración a las 7 de la tarde. Si se necesita oración, le gusta orar o no le gusta orar, déjame ser besado con nosotros en el nombre del Señor. El jueves va a ser culto y alabanza. Hay que seguir orando mucho por la hermana María Salinas. Ya la mandaron para su casa. Ya no tienen los médicos nada que puedan superar. Como anunció hace unos días para atrás, ya tiene su cáncer en sus intestinos y sus pulmones. Ya tiene todo escarronado por su cuerpo. Y los médicos la servidieron. Pero estamos orando que la voluntad del Señor sea hecha. Que está en una tormenta de dolor. Pero estamos pidiendo que el Señor no haga ese dolor en el nombre de Jesús. También orar con la hermana Josefina Morín. Que se sacó hoy de esta mañana. Ella también ha encontrado cáncer y está tomando tratamientos. Siguiendo orando con la hermana María Boche. Margarita Boche, ha escrito. A ella le apropió un carro y sufrió una oración en su columna. Y sigue orando con el padre Chéu, que es un marcialito que ya perdió una de sus piernas. Gracias. 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 Nosotros venimos a la iglesia. Alguien nos critica, nos castiguen. Eso no es sufrir. Alguien no lo saluda, lo sentimos mal, eso no es sufrir. Sufrir por Cristo y por la obra del Señor es cuando una persona va para Música, como lo ha hecho el hermano Casas y varias otras personas. y ahí están, hay dibujos en las carreteras y ahí se dice, aquí no permitimos que levantemos. Y si usted pasa en ese lugar, usted está poniendo su vida en la línea. Su vida corre peligro porque si usted comienza a predicar en esos barrios, en esas montañas, en esas comunidades, quizás lo va a matar. Y si lo matan, si lo golpean, si lo meten a la calle, pues se va a sufrir el Cristo. Nosotros creemos muchas veces que porque estamos pasando por luchas y por pruebas, nosotros no tenemos vida. En realidad, si usted comienza a pensar o comienza a platicar con otras personas, usted se va a dar cuenta que lo que está pasando a usted es algo lento. Porque hay más y mayores problemas que a usted, mayores tormentas, luchas y pruebas que están pasando, mucho más grande de lo que está pasando a usted. Pero a nosotros nos gusta quejar. El primer de la semana pasada comienza con el testimonio de Pablo. Pablo está delante de un rey porque ha sido arrestado. Arrestado porque estaba predicando de Cristo. Predicando porque estaba ganando almas para el pueblo de Dios. Y los pariseos y los judíos lo agarraron y se lo llevaron al rey Agüepa. Ese es Agüepa. ¿Alguien está? Salud. Y los judíos llegan a Pablo o a este rey, a este rey, y lo matan. Es esperanza de ellos, de los pariseos. Pero el rey, digo yo que es el Espíritu Santo, no sé que yo lo sé, pero digo yo que fue el Espíritu Santo que puso a este rey darle una oportunidad a Pablo para que él pudiera hablar en su propia presencia. Y cuando él comenzó a hablar en su presencia, él comenzó a lucir mi historia de su vida. Y yo comenzó a decir que cuando yo era un niño, esta gente me conocía y yo los conocía a ellos. Llegué a un hogar y me puse a trabajar en la iglesia con ellos, porque me han arrestado, que me voy a trabajar con ellos. Yo traía órdenes para arrestar a cristianos que estaban predicando y especificando de Cristo Jesús. Esas eran las órdenes que yo recibía, ese era mi trabajo de la iglesia, ir a avisar, ir a matar, ir a voltear a esos cristianos que estaban predicando de Cristo Jesús. Pero, rey, un día, mientras yo iba caminando en mi grupo de hombres, a ir a avisar, porque traiga datos, órdenes de la iglesia, a ir a avisar a algunas personas, iba caminando con mi grupo, cuando de repente una luz del cielo, más brillante que el sol, cayó sobre mí, y yo cayó al suelo, cayó a la tierra, y después de eso, le sentí una voz, y del cielo venía una voz y dijo, ¿Por qué no te sigues? Y yo respondí y le dije a esa voz, que no podía ver a nadie, pero yo respondí a esa voz y le dije, y le dije, yo me he recibido, y ahora escribió, y me dijo, soy yo, Jesús. Este es el mío, y en tu intercambios, soy yo. ¿Qué quieres que hagas? Lo que voy a levantar en un instrumento para que no te digas, no te digas, no te digas, no te digas, no te digas. Tú vas a hacer un testimonio para alcanzar las almas perdidas, para que el reino de Dios fuera el grandecido. ¡Rey! Usted no me puede creer, no me puede entender, pero es lo que está sucediendo. Y cuando Pablo estaba expresando su testimonio al rey, el rey se me hace que se quedó bien silencio, como Pablo se dio feliz. Y dice el rey, por un cantito, Pablo, por un cantito, Pablo, por un cantito, Pedro, por un cantito, por un cantito, crezcismo a Cristo en mi Salvador, por un cantito. si me vienes sin duda la mejor que lo que traes y Pablo dice el Señor me ha guardado de todas las cosas que lo ha pasado el Señor me ha guardado me ha sacado victorioso y la lección la semana pasada era el primero de fe con la última lección primero de Pedro capítulo 4 y esa primer carta las cartas vienen en capítulos pero las cartas eran todas unas cartas no venían con capítulos sino venían con versículos era una carta para una iglesia era una carta para los creyentes que Pedro todavía no conocía que estaban sirviendo al Señor esa carta no sé si fue duplicada muchas veces pero fue enviada para diferentes países para que esa gente siguiera adelante esa gente no se rindiera de servir al Señor y Pablo está advirtiendo a esa gente los de afuera que tienen que ir a todos los de afuera porque los de afuera los van a tratar de agarrar una vez más y traerlos para sacarlos de la creencia y llevarlos para acá y Pablo está diciendo acuérdense acuérdense de las escrituras que han pasado acuérdense de que ustedes ya vivieron en el mundo y se les saboreaba lo había probado en el mundo y no había nada ya para ustedes había un vacío en sus almas había una hambre dentro de sus corazones que no sabían lo que era acuérdense que esos tiempos que cuando abrieron su corazón y recibieron a Cristo como su salvador ese vacío se llenó y ustedes recibieron de esta paz alegría cuando recibieron al Señor ¿por qué ustedes están escribiendo la primera carta? era porque estaban teniendo problemas con los creyentes los rumores malos siempre corren de eso les duele más espacio pero los malos compren y ahora los celulares sacan es una cosa tremenda y todo el mundo está diciendo a esas gentes en otros países en otras tierras que se van a decirles porque la venida del Señor ya es que no hay el mensaje de Jesús de los discípulos de los apóstoles de Juan el Cautista para que entranse desde el reino de Dios ya es siempre hace dos mil años para atrás este mensaje se estaba predicando este mensaje es el mismo mensaje que predicaba Pablo todo nacen los discípulos este mismo mensaje que estoy predicando ahora porque este mensaje es una promesa de Dios y que no le están diciendo al creyente lo hay en ser siguen creyendo que tengan fe con fe que el fe con el Señor no las tormentas porque el Señor viene y el Señor viene pronto Pedro me está diciendo a la gente que en el camino del dolor se va a ser pero no más porque se sufre no quiere decir que usted tiene que ser en la escuela y es lo que pasa muchas veces con los cristianos muchas almas vienen a la adopción de Cristo y se ponen confortables y después de confortables comienzan a ser las cosas pasadas de lo pasado comienzan a no poner cuidado al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está hablando tenemos cuidado a lo que está sucediendo alrededor de nosotros y no nos queremos quedar atrás no queremos hacer lo que está haciendo la demás gente el Señor nos ha puesto en nuestros corazones para que nosotros nos sirvamos para que nosotros nos sirvamos y nos ha dado el Espíritu Santo para reconocer lo bueno y lo malo pero en un momento de nosotros en realidad hemos perdido la fe hemos perdido la fe hemos perdido la fe porque nosotros sabemos que Cristo viene pero como no ha venido muchos de nosotros vivimos como nosotros queremos lo que nosotros queremos representando o diciendo Dios es el deseo que Cristo viene porque si pudiéramos que Cristo iba a venir nosotros vamos a hablar de que le pertenece a Dios nosotros vamos a seguir las leyes de Dios nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios cuando hay fe pero cuando no hay fe es lo que queremos escuchamos si se viene pero así nunca venido la iglesia me dice que tú no se puede hacer la iglesia y que hay la iglesia cuando Dios hace una promesión Dios es Dios es permiso yo sé que nosotros nos hacemos promesas a las seis luego por ti llegas a las seis y media te va a tener la promesa llegas pero te va a tener la promesa yo estoy ahí para ayudarte pues estás ahí te va a tener la promesa nosotros llegamos promesas todo el tiempo pero Dios hace promesas y las tiene y ahora en este día la influencia se encuentra en el segundo descubro capítulo 3 pero que es lo que dice del ley idea como se dice el casamiento y lo que dice el casamiento para que leemos esperanza en la segunda idea de Jesucristo es pensar leer estudiar el antiguo testamento las escrituras de los profetas los profetas decían que Jesús iba a venir los profetas decían que Jesús iba a sufrir y eso nosotros lo que hablamos del antiguo testamento como lo que hablamos del nuevo testamento dice en el antiguo testamento que Jesús iba a morir iba a necesitar él era el salvador del mundo era el salvador de las almas perdidas y Jesús vino que cumplió la profecía pero entre los individuos todos no creen que Jesús vino entre muchas religiones no creen que Jesús vino ellos están esperando al hijo de Dios todavía en Israel no todos creen que el nuevo testamento no lo tocan no lo leen y no creen en él todos solamente estudian el antiguo testamento en el antiguo testamento muchas de las profecías ya se cumplieron y con esas profecías la venía del Señor el Señor vivió el Señor sufrió el Señor murió y el Señor fue resucitado pero muchos no creían en eso y por eso dijo estudiar estudiar las historias del pasado del antiguo testamento y un hombre en una lección en el segundo de todo aquí en el 3 del 1 al Dios el Señor de todo el Señor Amén. 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 Yo también ahorita también, ¿no? Podemos tener esa segunda parte. ¿También es un mensaje? Primero era, siga adelante. Siga adelante. Siga adelante. Ahora me dice, tengo cuidado. Tengo cuidado. Tengo cuidado. Yo escribo esta segunda carta, para recordarles, para que se acuerden de las cosas que ya han sucedido. La primera carta tocaba por las cosas que afuera del iglesia. Pero esta carta, está tocando las cosas que están sucediendo dentro de nosotros. En la enseñanza en inglés, yo le estaba diciendo a la gente, que nosotros, en los Estados Unidos, tenemos, quizás, mil o más, más de mil, diferentes religiones. que nosotros hemos permitido que nosotros Nosotros decimos que esta nación es One Nation Under God, una nación bajo Dios. Bueno, bueno, al principio, la nación, siempre. es que nosotros tenemos que nos La nación, la nación, la nación, la nación, y la nación, la nación, Comenzó a ser Más tempos No para Dios viviente Para Dios de las mujeres Que él estaba lavando En otros países, en otras tierras Entonces ya Israel No solamente tenía un Dios Ahora Israel tenía cielos Y cienes de diferentes dioses Y Salomón Permicía que tuvieran templos Hechos a otros dioses Dios de Dios El Estado de los Unidos fue formado Sobre el Dios viviente En las escrituras A un tiempo en las escuelas Ellos no tenían libros para estudiar Ellos solamente tenían la palabra de Dios Esa nación fue criada Establecida en la palabra de Dios Se dice en las historias antiguas Que los presidentes Los primeros presidentes Duraban tres, cuatro horas Esperando Y me lleno la palabra de Dios Antes de tener una cinta De cinco, diez, diez milímetros Ahora se miran un pasaje Se dura una oración De cinco segundos Y duran días Y días Y días Tratando De resolver Y acordar Las cosas han cambiado En Estados Unidos A un tiempo solamente Servía a un Dios Al Dios viviente Al Dios que le traía A nosotros Servía a un Dios Los Estados Unidos Hizo lo que hizo Israel Con brazos abiertos Ha recibido A otras religiones Y a otros Dioses Que vengan A nuestro país Y uno piensa ¿Por qué hay tanta distorsión? ¿Estará Dios enojado? ¿La respuesta es el que es? Sí Dios está enojado Dios está enojado No solamente con nuestro país Pero con todo el mundo Porque en realidad No estamos sirviendo al Señor Como el Señor quiera Quiere que nosotros lo sirvamos Tú lo sirviendo A unas personas Que Él todavía no conoce Pero sabe que hay creyentes En otros países En otros lugares No sé si están haciendo Díblicos Estas cartas Pero Él las está enviando A diferentes lugares Para que sean Alertos Para que sean Preparados Que se van a venir gente A venir a patos A la iglesia A los creyentes Y eso está sucediendo A hoy En esta celebración Yo vivo una historia A hoy la mañana De una De una revista Muy famosa Del En 1928 29 29 Bob 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 Samoso Venía gente De 5.000 A 10.000 personas A escucharlo Preditar Y mirar Los milagros Que Dios Estaba haciendo Al principio Cuando era niño Él venía Una familia Muy pobre Él iba A la escuela Durante El frío Y durante El calor Y usaron Mis pasados Porque no tenía Pasados Durante el calor No se podía quitar Su pasos a los 8 años comenzó a trabajar en las minas con su papá, que es una familia muy pobre. A los 9 años, él está sentado bajo un árbol. Y ese árbol se comienza a mover de una manera violenta. Y él se espanta y no sabe lo que está sucediendo. Y él mira alrededor de todos los otros árboles que están en silencio, están quietos. No, ese árbol. Y le entra un miedo que no se puede mover. Cuando hay una voz de ese aire, de ese árbol, habló. Y le dijo a ese niño, yo quiero que prediques las penas de Dios. Ese familia había ido a mi iglesia. Él había ido a mi iglesia. Y Dios ya lo estaba escuchando a la edad de los grandes. Corrió para su casa. Se enterró en su cuarto, o en el cuarto, su mamá vino preguntándose qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y él en un llanto. Y cuando él dijo a su mamá lo que había sucedido, su mamá le dijo, qué pasa, qué pasa. Cuando yo era con la abuelita, lo llevó a una iglesia. Y él escuchó al pastor hacer una oración. Y entre él, él decía, yo quiero aprender ahora. Pero como no sabía, y fue la única vez que me había llegado a una iglesia. Había uno que me hizo en la iglesia. En la iglesia. Y luego, grisió, agarró la borrachera, se enfermó al cuento en la cama de muerte. Y clamó a Dios. Y le dijo, Dios, si tú me dejas vivir, yo te voy a servir. Al siguiente día, sano completamente. Cuando los médicos siguieron animados para que se pueda. Y luego levantó. Él comenzó a ir a la iglesia. Y la primer cosa que le dijo el pastor, porque él le dijo, yo quiero enseñarme a predicar. Y el pastor le dijo, bueno, quiero que limpies los padres allá afuera. Y como yo no vengo a limpiar manos. Y yo, yo quiero predicar. Y como primero, vaya a limpiar los daños. Seguió en esa ocasión. A la siguiente semana, dijo, yo quiero, yo quiero predicar. Yo quiero, yo quiero, yo siento algo dentro de mí que estoy en la iglesia. Y dice, no, yo no vengo a limpiar iglesia, yo vengo a limpiar baños. Yo quiero predicar. Se unió y vio a limpiar. Y se unió la levante. Vuelve, peorosamente, a predicar. Llegó el punto que ese hombre contaba de 100 mil a 10 mil a 15 mil personas en la ciudad de donde él iba a predicarlo de aquel. su sabiduría su religión el señor no estudió pero se le llenó la cabeza de uno se le llenó la cabeza de uno dice la historia que él tenía un equipo para el Antonio que andaba con él en todas partes y él comenzó a enseñar una doctrina falsa y eso está hablando Pablo, tenga cuidado con los profetas falsas y él comenzó a decir que cada mujer cada mujer todas las mujeres en la semilla de Satanás dentro de ellos hay un nuevo que él comenzó a enseñar y que no es que yo de ellos de cada niño que sale de una mujer es de Satanás y mucha gente lo creía pero nosotros sabemos diferente nosotros sabemos de lo que sale de la iglesia de una mujer que es una condición de Dios para nosotros que usted es una condición para cuando nació para su papá para su mamá que sigue siendo bendición que usted no es del diablo porque dice la palabra que usted fue comprado con la sangre que fuese de Cristo que fuese y usted pertenece a Dios todo poderoso en el nombre de Jesús y Pablo digo Pedro le está advirtiendo a esta gente que estén vinculados y que va a venir con gente que va a venir y les va a decir no hay ninguna segunda venida nada ha cambiado las cosas están iguales el sol sube el sol baja los árboles están verdes el sol está verde nada ha cambiado las veces nacen las veces se mueven nadie ha cambiado desde el principio van a cuidar con estas cosas porque las cosas están cambiando si usted mira el noticio si usted escucha en el periódico usted se va a estar dando cuenta que las cosas siguen cambiando no se fueran iguales las cosas siguen cambiando hay personas hoy en día quizás como estas personas que no creen en el reino de Dios no creen que hay un infierno no creen que hay Dios y no creen que hay Dios hay muchas personas en esta generación que creen que cuando una persona se muere se acabó todo hay otros se dicen que cuando una persona se muere viene para atrás y viene al aire hay algunos se dicen que cuando uno se muere se hace fuego y se terminó y se terminó pero nosotros sabemos que cuando nosotros muere es el principio de la vida es el principio del gozo de la alegría al estar en la presencia del Señor que hay muchos que no creen y Pedro le está diciendo a la gente tengan cuidado con estas gentes vienen palabras y me lavan el ojo tengan cuidado con esas gentes Pablo Pedro le está diciendo que leen las escrituras porque en las escrituras los profetas destruían de lo que está sucediendo de los días de los días en ese día en ese tiempo hace unos 10 años para atrás que Cristo va a venir quizás ese mismo día así debemos de vivir nosotros creyendo que Cristo va a venir ahora para siempre estar preparados pero muchos de nosotros tenemos la costumbre de levantarnos de hacer nuestras cosas y ir a trabajar y trabajar y pensar y pensar durante la semana al ver que se viene se nos olvida de que estamos ocupados estamos pensando en otras cosas que tenemos que hacer lugares donde tenemos que ir y en realidad no estamos preparados porque dice la palabra que va a venir en un ladrón un ladrón no te avisa que el que viene va a la casa a la noche y el ladrón llega pues te llega y te roba porque te roba y dice la palabra así la señal del día del Señor y por eso nosotros debemos estar preparados a todo tiempo arrepentidos de nuestros pecados nosotros tenemos que estar atribuendo tomando las puertas de falsas doctrinas y ha habido muchos muchos que han recibido a Cristo como salvador y ahora se encuentran en nuestros otros lugares los que han recibido los que han recibido que Cristo va a recibir los que van a recibir a Cristo todos los días y así como las personas están recibiendo a Cristo se están contando a consultarles y eso está a consultarles que se han visto que se han preparado que se dice en la palabra del Señor que la trenteta va a subir y Jesús Cristo va a bajar y ahora va a bajar la tierra se va a quedar en las nubes que los muertos del Cristo van a resistir primero y ya en nosotros para estar con el Señor para siempre que se ha preparado viva esta vida en este mundo como va a vivir muchos años a una eternidad pero se ha preparado a cada momento para el Señor Pedro le está diciendo que tengan cuidado con personas que vienen con enseñanzas y sus propios de fe con enseñanzas como los que vienen con las puertas no creyendo que va a haber un rapto no creyendo que Cristo va a venir por su iglesia pero Cristo viene por su iglesia él no viene por los católicos no viene por los neoporistas los anteposteses él viene por un pueblo que nos hace Cristo que nos hace Cristo y Cristo viene y Cristo viene pronto debemos de vivir nuestra vida listos para mirar al Rey de los Reyes y Señor y a los señores cara a cara y de las promesas del Señor siempre se han escuchado hasta los espaldes las que se murieron y nada ha sucedido nosotros sabemos que las promesas son promesas del Señor el Señor hizo una promesa a Satanás y me dijo Dios y el Señor que tuve la favor de mí el tú y el tú la patrón de Dios y el Señor y se pasaron mil años y ahora pasó dos mil años y ahora pasó tres mil años y la promesa no se cumplió pero se le dieron hasta dos mil años y Cristo vino a nacer de una virgen la promesa de Dios y vida para Satanás y Cristo vino a deshacer las obras y Dios por eso nosotros somos victoriosos en el nombre del Señor el versículo 5 está hablando de las aguas de las aguas pero eso está hablando de Jesús capítulo 1 cuando ese mundo estaba completamente tapado pero con la palabra de Dios Él separó la agua y la tierra y se acudió el niño con la palabra del Señor que hizo las estrellas la vida y el sol que el Señor infectó a las cosas en su palabra menos cuando pensó en el cielo y en el cielo ahí ha dado su tiempo ahí como se dice se murió las manos agarró polvo de la tierra y se murió y se murió y se murió y el nombre de la vida nosotros somos especiales el Señor no más digo que sabe lo que sabe pero dice que nosotros también somos especiales en nosotros del Señor Pedro está diciendo esas personas que hablan de nuestra Padre están hablando en ignorancia de en la chique pero nosotros tenemos que entender también lo que dice la palabra y se le dio en la palabra porque ellos no creían en la palabra en la primera capítulo 1 dicen la palabra que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios pero el verbo es Jesucristo y el verbo fue el que vino y nació de una virgen pero nosotros sabemos que causas del verbo nada fue hecho sin Dios dice la palabra nada fue hecho sin el verbo sin Jesucristo sin el verbo del Espíritu Santo que todos son un y trabajan con Dios todos estaban pensando que todo fue todos estaban pensando de las aguas del truco de Noel pero en realidad la enseñanza se refiere a Jesús capítulo 1 cuando el mundo estaba lleno de agua en el versículo 2 dice el cielo y la tierra que ahorita existen están reservadas para ser definidas por el fuego para ser definidas por el fuego hace años para atrás yo estuve predicando y los versajes en el libro de Apocalipsis y ahí en ese libro nos enseña la palabra de Dios como es el mundo hacia el destruido primero cuando el Señor venga por nosotros les vamos a ir en el glasco y después de eso dice la palabra que el sol se va a poner tan caliente no sé si se va a acercar o el mundo se va a acercar o se va a hacer más caliente y dice la palabra que un tercer cosa para el sacado todo lo que está ahí viendo se va a hacer ese calor con el calor del sol y dice la palabra para que te dices que los hombres van a correr en las cuevas y se van a estar mordiendo las lenguas con el deseo y después de eso va a venir el trono blanco nosotros no vamos a pararnos en frente del trono blanco porque el rato ya sucedió y nosotros vamos a estar en el trono con el Señor y los que se van a presentar al trono blanco son las personas que no estaban pagando bueno las personas que no están sirviendo al Señor que no se fueron que al Señor entonces personas que habían recibido a Cristo y que a un tiempo fueron lavados con la sangre de Cristo a un tiempo estaban sirviendo al Señor ahí en ese trono blanco usted se va a querer representar usted se dice ahí no va a estar la humana Margie la persona el ménita no va a estar yo no va a ser la mano la primera la mano Pablito y usted va a estar solito blanco y ahí en ese trono blanco usted no puede sentar entero a ninguna persona o a ninguna persona en la misión que yo le estoy diciendo y en ese trono blanco usted va a tratar de ser solito Señor yo he dado por los enfermos Señor yo he hablado en lengua Señor yo hacía esto Señor yo predicaba y Señor yo eso y Señor yo lo he predicado que uno va a mirar y no te conozco retírate de mí a la hora de ser pero nosotros no vamos a estar ahí porque nosotros estamos esperando la venida del Señor voy a contar y otra vez que se termina en el tiempo Pedro está diciendo al pueblo hace dos mil años para atrás una vez ya han dicho al pueblo abuelo de su participación que este mundo va a ser quemado y de la gente después del trono blanco va a haber fuego en este mundo todo árbol todo sacaje todo animal todo mar todo se va a tocar en fuego y si se mete profundamente las enseñanzas que acompañces dicen que este mundo va a ser un mundo nuevo se toma un poquito countercredit cuando entran esas enseñanzas porque también nosotros no solamente vamos a vivir en el reino de Dios vamos a vivir en la casa de Dios y si lo estudiando dicen que nosotros vamos a vivir para atrás de su tiempo lo importante para nosotros es ser preparados para la vida de su tiempo que es la visita 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 y como ¡Gracias!